La Fuerza Armada Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Desde el año 2006, capacitamos y perfeccionamos a nuestro personal militar. Nuestra misión es la de capacitar a nuestros alumnos a las funciones de Estado Mayor en los niveles Estratégico Operacional y Estratégico Militar para la Defensa Nacional mediante el desarrollo de ofertas educativas de posgrado, proyectos de investigación y actividades de extensión. Nuestra Escuela ofrece a los oficiales dos carreras de posgrado. La Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto que profundiza la temática de la planificación de los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y Conjuntos Combinados en el Nivel Operacional. Y la Maestría en Estrategia Militar la cual capacita en el desempeño de funciones de asesoramiento para la conducción nacional en los niveles Estratégico Militar y Estratégico Nacional relacionados con la defensa. Además, como parte de las actividades de extensión, brinda una serie de diplomaturas universitarias abiertas al público donde comparten estudios civiles y militares. La Escuela cuenta con una biblioteca online, el CEFA Digital, a la cual se puede acceder a la producción intelectual de docentes, investigadores y alumnos. Hemos implementado la plataforma educativa virtual para el apoyo de clases presenciales, semipresenciales y a distancia. Contamos con diferentes publicaciones, como la revista Visión Conjunta con los Observatorios de la Crisis COVID-19, Observatorio Estratégico de los Mares de China, Observatorio Militar del Medio Oriente y el Observatorio Argentino del Ciberespacio. También contamos con una página web y redes sociales oficiales. La Escuela Superior de Guerra Conjunta es el Instituto Académico Militar de mayor nivel en el perfeccionamiento del personal militar superior argentino y otros países y graduados universitarios, en conocimientos y habilidades afines a la defensa nacional. En este día conmemoramos 15 años de la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas. Como todas las fechas importantes, es para nosotros motivo de gran orgullo poder festejar y celebrar este evento de creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, una joven institución que ya va alcanzando y dejando sus años de juventud para ir forjando un espíritu y una característica determinada. En estos jóvenes 15 años, mucho se ha avanzado y mucho se ha trabajado, particularmente en estos últimos años bajo una pandemia que nos ha asolado y no hemos dejado de cumplir con nuestra misión de formar civiles y militares para la defensa nacional. Esta escuela es una lección aprendida de la Guerra de Malvinas. Aprendimos que debíamos trabajar juntos. Esta escuela tiene una visión de conjunto. En esta escuela se pondera el todo por sobre la parte. Las Fuerzas Armadas son un todo. Entonces hoy, a 15 años de aquella creación, festejamos y celebramos ese evento esperando crecer más aún en un futuro aventuroso para nuestra patria y para nuestras Fuerzas Armadas. Vaya mi saludo y mi reconocimiento en este cumpleaños de nuestra institución a toda la comunidad académica de esta querida Escuela Superior de Guerra Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta. 15 años de defensa nacional. 15 años de defensa nacional.